El relleno sanitario de San Ramón deberá cerrar el próximo 6 de agosto del 2017, luego de que la Sala Constitucional aprobara una prórroga en el 2015 para que este centro de tratamiento de desechos operara por otros dos años. El alcalde ramonense Nixon Uriña explicó que ya están trabajando en un análisis para adoptar medidas una vez que se cumpla el plazo otorgado. El funcionario aseguró que en el tiempo dado por la Sala se solucionaron las inconsistencias y ahora están analizando propuestas que estarán siendo evaluadas por el Consejo Municipal en los próximos meses. El relleno sanitario se empezó por informar a las instituciones de la situación que vivimos en este momento con el relleno sanitario para que este proceso de información no se convierta en lo contrario, en un proceso de desinformación donde se generen todas esas expectativas de las personas sobre lo que está sucediendo. Primero les hicimos un recurrido histórico de lo que estaba sucediendo en el relleno, de lo que tenemos al día de hoy y del marco de lo que se avecina. Entonces les dijimos que en los próximos meses vamos a estar presentando una propuesta formal de parte del Consejo Municipal como también de la administración para que sea valorada por ellos, para que entre todos eliminemos todas esas malas energías o esos malos comentarios respecto a un tema que nos compete a todos. Es un tema serio de verdad. Es un tema que sea cual sea la decisión que se tome, va a afectar en poquito o en mucho la bolsa de nosotros los ramonenses. El alcalde declaró que en cualquiera de los escenarios que se adopte como solución es posible que aumenten los montos de las tasas de recolección de desechos. Sin embargo, dejó claro que se están valorando las variables para que el impacto sea lo menor posible. Lo digo de esta forma porque no existe una posibilidad que se aplique, que no genere una erogación para los ramonenses. Entonces, la idea es tomar la mejor decisión, la que menos impacto ambiental genere, pero que tampoco genere un gasto excesivo en el pago de los servicios a los ramonenses. Entonces, es una decisión que hay que meditar bastante. Por el momento, administrativamente nos estamos preparando, estamos constituyendo recursos para si eventualmente hay que hacer el traslado de los desechos hacia otro lugar, pues tener los fondos suficientes y que el servicio se siga brindando de la misma forma que se está haciendo hasta el día de hoy. Desde el 2013, la Municipalidad Ramonense efectúa un trabajo técnico en el relleno, el cual costó alrededor de 400 millones de colones de inversión en su primera etapa para lograr la prolongación de funcionamiento otorgada por la sala. Gracias por ver el video.